El clima de Bolivisión. Conozcamos ahora las temperaturas en los diferentes departamentos. Acompáñenme hasta La Paz. La mínima será de 7 y la máxima alcanzará los 15 con tormentas eléctricas. En Cochabamba la mínima será de 14 y la máxima llegará a los 27. En Santa Cruz la mínima será de 23 y la máxima alcanzará los 33. En ambos departamentos el cielo estará parcialmente nublado. Continuamos ahora con Potosí. La mínima será de 6 y la máxima alcanzará los 17. Con tormentas eléctricas en Oruro la mínima será de 7 y la máxima alcanzará los 20. En Chukisaca la mínima será de 11 y la máxima alcanzará los 24. En ambos departamentos el cielo estará parcialmente nublado. Continuamos ahora con Pando. La mínima será de 23 y la máxima alcanzará los 32. En Beni la mínima será de 25 y la máxima llegará a los 32. En Tarija la mínima será de 17 y la máxima alcanzará los 26. En los tres departamentos habrá tormentas eléctricas. Y recuerden amigos utilizar barbijos si tienen algún síntoma de resfrío y tos. Cuidemos nuestro entorno. Ahora sí los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Gracias por ver el video. El clima de Bolivisión